El Cabello Negro Y ojos color marrón Mira siempre de frente Con mucha decisión Con decisión Pero con las mujeres Pierde la timidez Sonríe con dulzura Pero con altibes Y ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Amor, amor, amor Y ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Cuando tiene una chica Él sabe consentir Todo lo que pretende Con solo sonreír Con sonreír Siempre las mira Siempre las mira fijo Con ojos de pasión Y ama con tanta fuerza Que parecen un ciclo Y ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor Amor, amor, amor Y ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres De todas las mujeres Que sueñan con su amor Que sueñan con su amor Amor, 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 amor Y ese es mi amigo el Puma Dueño del corazón De todas las mujeres Que sueñan con su amor De todas las mujeres De todas las mujeres De todas las mujeres De todas las mujeres Y esas mujeres Y ese es mi amigo el Puma Ese mi amigo el Eping Siempre lasbesondere